Condiciones actuales aquí en la ciudad de Guadalajara, 13 grados, centígrados de humedad 70% y el viento se encuentra en calma. Ahora vemos la imagen de satélite IES que continúa avanzando el sistema frontal número 41 en parte del norte y noreste de la república haciendo interacción con una corriente en chorro y esto en conjunto estará trayendo algo de lluvias en el noreste del país, bajas temperaturas y vientos fuertes. Estas rechas pueden ser de 50 a 60 kilómetros por hora para Tamaulipas y Veracruz. Vemos también que para el día miércoles se presenta algo de lluvia en el sureste del país, así como en la península de Yucatán. Pero para el resto de la república continúa el tiempo estable, vemos cielo despejado para el centro del país. La ciudad de México y Puebla máximas de 28, mínimas de 12 y 13 para el día de mañana. Veracruz 33, igualmente en Mérida donde amanecen el día de mañana solamente con 20 grados. Aquí en el estado de Jalisco también nos espera un cielo despejado para Coloclán, una temperatura máxima que no sube tanto, se queda en los 27, amanecen con 9, Lausa Moreno igualmente y en Ciudad Guzmán la mínima es de 10. Mientras tanto aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde la temperatura máxima llega a los 29, al anochecer desciende a los 18 y los próximos días estaremos amaneciendo con 13 y 14 grados. Quédense con nosotros que aún hay más información del estado del tiempo aquí en las noticias GDL. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!